Muchas gracias compañeros, son los estudios principales de HCH Televisión Digital. A esta hora del día ha ingresado a la sala de emergencias del Hospital Escuela Santo Emilio Garmendia de 54 años de edad. Este ha sido herido por arma blanca. Tenemos a un comunicador que de igual forma nos brindará detalles. ¿Qué fue lo que pasó? Ok, buenos días a todos los amigos que nos ven a través de la pantalla de HCH. Santo Emilio Garmendia de 54 años de edad, como lo ha mencionado, fue trasladado de inmediato al Hospital Escuela por una herida de arma blanca. Según versión de él mismo, dijo que un familiar le proporcionó esa herida de arma blanca el día de ayer, por lo que fue encontrado por un amigo que transitaba por el sector de un lugar solitario de la ciudad de Guaymaca y posteriormente fue trasladado al centro de este lugar de Guaymaca y posteriormente hacia el Hospital Escuela. O sea que la herida por arma blanca se la produjeron el día de ayer y fue hasta hoy que él fue encontrado. Exactamente, como lo ha mencionado, hasta el día de hoy fue encontrado, donde fue trasladado hacia el centro de salud de la ciudad de Guaymaca y nuevamente fue trasladado en la ambulancia de la ciudad de Guaymaca hacia el Hospital Escuela. Bueno, muchas gracias a Joel Mejía, igual comunicador de Guaymaca, quien nos ha brindado esta información. Compañeros, con este contacto yo retorno con ustedes hasta los estudios principales de HCH Televisión Digital en Cámaras, Joseph Hernández.